conversamos ahora con david de chay que hasta donde tengo entendido este es su último partido de castigo que ya en el próximo juego que ya es por la liga superior que usted puede estar participando bueno primero vale gracias a dios por la noche de hoy y si hoy es el último partido que purgo de los 16 partidos que me habían metido bueno ya un excelente partido y creo que vamos con un equipo alternativo vieron ver que los muchachos están preparados para un buen nivel cartagüe tiene un equipazo y no creo que ya el martes contra escasón es un partido que hay que ganar para dar un golpe de autoridad ahorita conversaba con don luis blanco y me decía que estos muchachos que hoy ingresaron estamos llamando el equipo alternativo le dieron una lección muy grande a él el día de hoy porque demostraron realmente porque jugaban contra un buen equipo que hay capacidad y hay calidad también en los jóvenes si no hay talento creo que ellos han trabajado más que todos los que tenemos un poquito más de experiencia pasamos encima de ellos para para que cuando llegan a este tipo de partidos ellos van a hacer esto me entienden de dar un paso al frente que ellos están listos que ellos están preparados entonces bueno pudimos ver que tenemos a un muchacho nacional que puede controlar un equipo de una excelente manera puede llevar los ritmos del equipo de una excelente manera jaime al paro cree que todos son jugadores jóvenes sumamente jóvenes y algunos solamente creo que jaime no es de punta arenas todos los demás son de punta arenas y el aporte que están dando es increíble bueno teníamos a ni colección yo suspendido junto un con pruebas en méxico para ti de que con infección es con una lesión en su en su autor entonces bueno un montón de limitantes que jamás es excusa cartón tiene un equipazo siempre sabemos que no más complica los partidos pero bueno los muchachos el día de hoy fue lo más importante que era un paso adelante finalmente ahora pensar en el próximo miércoles bueno así tiene miércoles es casu creo que es un partido para por el cual hay que darle obviamente el el interés que es casi tiene un equipazo tiene un buen conjunto pero bueno tenemos en el equipo completo verdad